¿Cómo se ha estudiado el DIN? ¿Algo que siempre me llamó la atención es el hecho de que cualquier comunidad que he ido o que he conocido a un musulmán que he conocido, han sido así de diferentes comunidades latinas, siempre está el problema aquel del musulmán que es nuevo en el islam o que ya lleva un tiempo en el islam, siempre tiene ese problema de que observa en los musulmanes que son de nacimiento o después de coherencia, observan ellos actitudes que no son propias del islam y entonces eso afecta mucho al musulmán nuevo, en su fe, a veces también en su confianza en los demás, etc. Y siempre me llama la atención que el fenómeno se repite, no es solo un fenómeno propio de Panamá o de Bolivia, Colombia, etc., o Sudamérica, Centroamérica, etc., sino que sea en todas partes, y no es propio también de los árabes o de los, ¿no?, hay los tándicos, cualquier comunidad que es, eh, eh, comunidad que es, digamos, este, que viene de algún país islámico, ¿no?, sin importar el continente, etc., se da ese fenómeno. Entonces, y lógicamente yo lo, a veces uno se enfrenta de cerca con esa situación, a veces uno lo ve de lejos, ¿no?, escucha, ¿qué ocurrió esto?, etc., en algunas comunidades a veces llegan a enfrentárselo, ¿no?, tanto con los musulmanes nuevos, con los musulmanes, este, tradicionales, etc. Y es importante, siempre me, cuando hablo con personas, este, que tienen ese tipo de problemas, tratamos siempre de enfatizar el hecho de que el islám no es algo que uno hereda, ¿no?, o sea, el islám es algo que uno cree. Entonces, este, ellos, así como ellos aceptaron el islám por convicción, no lo heredaron de nadie, tienen que entender que las personas que lo heredaron, ¿no?, ¿cierto?, este, no, no, no son dueños de la verdad, ni son personas infalibles, ¿no?, ¿cierto?, así como nosotros, o las personas que se hicieron musulmanes, rechazaron las tradiciones, ¿no?, ¿cierto?, de sus padres, etc., las religiones que les habían enseñado, las costumbres de la sociedad donde ellos viven, así como ellos las rechazaron para adoptar el islám, eso les muestra a ellos que las tradiciones son, o sea, cosas que son secundarias, ¿no?, no puede aferrarse a ellas, tienen que aferrarse a lo que es la verdad, ¿no?, ¿cierto?, entonces, lo mismo, va a encontrar gente que se aferra a las tradiciones, y ese fan de aferrarse a las tradiciones es que a veces van a cometer actos que lógicamente no son vistos con buenos ojos en la religión islámica, ¿no?, entonces lo que deberían tener es mucha paciencia, comprender esa situación, que no es, vamos a decir, así un ánimo de contradecir las enseñanzas del islam de esa gente, sino que simplemente ignorancia y a veces aferrarse siempre a las costumbres, ¿no?, luego también se van a enfrentar con la situación de que van a ver que el musulmán que es, digamos, de tradición, digamos, ¿no?, de proherencia, va a tratar en cierta forma de mostrar que él sabe más por el simple hecho de haber nacido musulmán, ¿no?, y ahí es lo que ocurre mucho en los enfrentamientos, ¿no?, porque en forma general los musulmanes que aceptan el islam, las disculpen, las personas que aceptan el islam lo hacen por estudio o convicción, entonces evidentemente saben mucho más de aquel que simplemente heredó el islam de sus padres, ¿no?, entonces también ahí tiene que haber mucha paciencia y tiene que ver también, el musulmán nuevo tiene que entender, o el musulmán ya que es, digamos, viejo en el islam, pero es convertido, tiene que ver también el hecho de que él no tiene que esperar que ellos le enseñen el islam a él, ¿no? Ellos hicieron su parte, ¿no?, hicieron la infraestructura, ayudaron a que haya la opción de enseñarle, etc., etc., y en muchos de los casos, gracias a esas comunidades que hay convertidos en Latinoamérica, ¿no?, pero tienen que entender que, una, que ellos saben, aprenden cosas nuevas sobre el islam, ellos tienen que ser los que le enseñen a esa gente, con buenas maneras, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, como enseñaron el Corán, con sabiduría, con hekma y con buenas maneras. ¿Y qué les recomendarías, hermano, como para que estudien primero, o sea, para que pudieran adentrarse al islam? Mira, evidentemente, ¿no?, el idioma español es un idioma que está huérfano de esfuerzo, de gente que realmente hayan querido servir, ¿no?, al islam en español, ¿no?, no hace ni una década que han empezado a querer traducir libros serios, que vamos allá de enseñar los cinco pilares, ¿no es cierto?, o qué significa la palabra islam, etc., y libros que, y hace mucho que han empezado recién a traducir libros traducidos, o sea, libros traducidos por musulmanes, este, ¿no?, ya que ya sean de origen latino o, este, ¿no?, este, latinos, árabes, etc., ¿no? Entonces, lo que sí les recomendaría a muchos es que no se queden estancados en ese conocimiento básico. Muchos musulmanes conocidos, de convertidos, se quedan estancados. A veces, lógicamente, la comunidad no les ofrece seguir avanzando, ¿no?, en el conocimiento, pero muchos, a pesar de que existen las facilidades y hasta los libros, etc., simplemente piensan que les basta ya con haber aprendido a rezar, etc., saber el ayuno, etc., y no ir más allá, ¿no? Pero, este, yo creo que eso es lo que está impidiendo que crezca el Islam en Latinoamérica, a pesar del crecimiento que tiene, ¿no?, imagínense, a pesar de todos los problemas que tenemos, sigue creciendo, pero yo creo que podría aumentarse muy fácilmente ese crecimiento si los musulmanes nuevos llegasen a conseguir conocimiento y empezaran a enseñar a la gente el Islam, ¿no es cierto? Muchos, por ejemplo, dejan, piensan que la prédica es del líder, ¿no es cierto?, ya sea del imam o que el sheikh es el que tiene que enseñar a la gente el Islam. No. Si tú tienes conocimiento sobre el Islam, tienes que enseñárselo a la gente. Es más, tú eres el más indicado para hacerlo, porque muchos de los emigrantes, ellos no entienden la forma de pensar de la sociedad donde ellos están, o no tienen tiempo para hacerlo, no están metidos en otra cosa. Pero el musulmán, que es el local, digamos, él tiene muchas más posibilidades de acceder a la mayor parte de la población. Pero si no tiene conocimiento, ¿qué va a decir? Es más, él mismo no se atreve a decir nada, porque tiene miedo, por ahí me equivoco, por ahí digo algo malo, lo que no le enseña, etc. Entonces, en lo posible, con el poco material que haya, libro que hay, tienes que leerlo. No importa si ya conoces un poco el tema, algo bueno vas a recibir. Clase que hay en tu mezquita, tienes que ir a alguien. No te quedes siempre con esa excusa de que no, este, él dijo una cosa, el otro dijo otra cosa, no, no, yo no quiero preguntar más, no, no me están confundiendo. Tú tienes que buscar, así como hiciste el esfuerzo de, 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 o sea, de comparar tu religión anterior o tu costumbre anterior, o tu ideología anterior con el Islam y al final hasta el Islam, tiene que ser lo mismo dentro del Islam, tiene que ser una persona que escoge, ¿no? Que, que es como se llama, este, que no se, que no se deja llevar por la opinión de la mayoría, etc. Eh, lógicamente, no, no hay muchas oportunidades para ir a estudiar, ¿no? A los países islámicos, aquí en Latinoamérica, pero en muchos casos hemos visto que aquellos que consiguieron la oportunidad de ir, este, no continuaron estudiando, muy pocos terminaron, algunos por problemas personales, pero la mayoría simplemente por, porque no, no aguantaron, digamos, ¿no? El cambio de, 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 de cultura, el cambio de, de geografía, etc., ¿no es cierto? Eso es una realidad. Eh, entonces, eso, eso está, eso está perjudicando mucho a la DAO. Después nos podemos quejar porque los que tuvimos la oportunidad de ir, si no hicimos nada al volver, nosotros somos el, el motivo mismo es que esté parado todo. La gente vieja, musulmanes viejos, ya son viejos, ellos no van a, ¿entiendes? Ellos están, como dice, están durmiendo en sus laureles, ya no van a avanzar más. Entonces los, los musulmanes no, eso es lo que tienen que darle, ¿no? Es como inyectar la nueva sangre a la, la, la DAO. Pero si no lo vamos a hacer y vamos a esperar que los otros lo hagan, van a ver que esta cosa no va a hacer.